Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Vengo allí, se me representa el amor Como venganza el consuelo Hoy se oye la verdad Oye, me guía a mi negra Oye, me guía a mi negra ¡Pol��, me guía a la media! Oh, 식 Natсти plaque Oye, me guía a mi negra Oye, me guía a mi negra Yo me guía a mi negra Oye, me guía a ti Jorge, me guía Hazина la paria para que vea ¡Arriba México! ¡Arriba! En el lugar que yo vivo, siempre en cuanto estima En la esquina y la esquina, siempre habrá lo visto Para mí no existe el cielo, ni luna de estrellas Para mí no alumbra el sol, pa' que todo es si vuela ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay, adiós! ¡Sólo que me quisiera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!